Tú que sabes cómo soy, que donde quiera voy, tú no ves que aquí el gallo soy yo, tú no ves que aquí el gallo soy yo. Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con Actitude. Saben que nos pueden seguir en iHeartRadio para la gente que tiene Android, en Apple, para la gente que tiene su iPhone, y en Brick It, para los que quieran seguirme. Brick It, ah, Sprick It, pero Sprick It, esto es, anyway, fuck it. Veanlo, pero sobre todo, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram como La Vuelta PR. Acuérdate de suscribirte y darle la campanita para las notificaciones cada vez que salga un video de nosotros. En el día de hoy tenemos a un buen invitado, a un amigo de hace tiempo, y tremendo talento puertorriqueño. Nada más y nada menos que Erick Rodríguez, a.k.a. Chicho. Chicho, gracias por aceptar. Papi, ya lo sabí, matarnos bien duro, bla, 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 todo lo que dicen los traperos reggaetoneros, bla, bla, bla. Estamos en la casa, pum, pam. El género, como decía gente, los del género, porque son los únicos, el único género. ¿Pero qué es el género? ¿LGBT o cómo? Bueno, hay uno. Ah, porque esa es la comunidad. Sí, esa es la comunidad, el género, por eso se llama el género. Ay, cabrón. Chicho, gracias por aceptar, ¿verdad? Estar aquí conmigo un rato y perder un poco de tu tiempo mientras tenemos esta conversación. Estoy viendo, realmente para mí esto es cogerme un break, cabrón. Ok, pues está bien, para algo bueno sirvo, ¿verdad? Para algo bueno, para algo soy bueno. Bueno, de verdad, gracias. Quiero hablar un par de cosas contigo, de las que sé, de las que he tenido que ver tu biografía, porque mucha gente se equivoca con este caballero, mucha gente se acuerda por la comedia, por lo que puede hacer, pero hay mucho más, mucho más de eso, de lo que este caballero hace y son cosas que ustedes deberían saber y respetar porque eso no lo hace todo el mundo. Chicho, vamos a empezar por algo. Hay un quote que yo vi tuyo que me encantó y dime si fuiste tú o no. Dice, para ser un gran maestro, nunca se debe ser un mejor estudiante. Para ser un buen maestro tienes que ser mucho mejor estudiante. Y eso, mano, eso fue algo que más que inventarme o no el quote, me di cuenta con el tiempo. Tú sabes que hay mucha gente que dice, y este es el viaje, y yo rompo con eso. Mucha gente dice, no, que este es el viaje de muchos maestros. No, que yo te quiero enseñar para que tú me superes como maestro. Y la realidad es que si el maestro no deja de aprender, tú nunca vas a superar a tu maestro. Porque hay una cuestión de experiencias que te da la vida, y la gente se cree que la educación caduca. Y la educación no caduca. O sea, el aprendizaje no caduca. Lo que pasa es que tú tienes que estar en modo aprendizaje todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo admiro muchos artistas, por ejemplo, artistas, cuando hablo de artistas no estoy hablando de la gente del género. Y no estoy hablando de los artistas de la comedia. Estoy hablando de artistas, por ejemplo, tú tienes un Gaudí catalán que estudiaba la naturaleza, y él era arquitecto, y porque estudiaba la naturaleza, hizo estructuras arquitectónicas basadas en el comportamiento de los animales y cómo construían, o los insectos, y cómo construían sus medioambientes. Y él empezó a construir basado en la arquitectura y todo lo que tenía que ver con física y con matemáticas. Y cuando tú vienes a ver, la naturaleza te enseñó eso. Y el tipo... Eso está cabrón. Eso está cabrón. Y el tipo, la Escuela de Arquitectura Catalana o de Barcelona no le quería dar el título. Y cuando se lo dieron, dijeron, aquí le estamos dando este título de arquitecto a un loco. Y es el arquitecto más importante que tiene Cataluña, que tiene Barcelona. Entonces, es una cuestión de observar. Y yo sé que mucha gente a mí me pinta de loco, come mierda, o yo puedo hablar malo aquí, ¿verdad? Sí, todo. Me pintan de huele bicho. Lo que pasa es que yo soy bien pasional con las cosas que yo aprendo. Y me pompea, y me pompeo tanto que me gusta hacerlas bien, como yo sé que las puedo hacer bien. Como debe hacerse siempre. Y yo veo a la gente, y como a la gente no hay profundidad, y si no hay profundidad, no hay aprendizaje. Es la costumbre del conformismo. Yo creo que eso es bien tóxico, eso es bien malo para cualquier rama que tú estés, sea el arte, sea tu trabajo, sea, estés estudiando lo que estés estudiando en la universidad. O sea, el conformismo yo creo que es bien letal para el desarrollo de cualquier persona y cualquier faceta que tienen. No sé si tú compartes lo mismo. Te voy a dar un ejemplo reciente que me gusta usarlo. Yochoa Pauta. Yochoa Pauta hizo lo que hizo en redes sociales, hace la pauti, explota bien cabrón, y viene este grupo y dice, te queremos manejar. Ricardo lo empieza a manejar, a moverlo, y yochoa, ya has hecho muchos paris, muchas animaciones, el personaje tuyo está pegado, tienes que hacer stand-up. Llaman a un par de gente, nadie lo quiere dirigir, consiguen que Mike Phillip le haga un libreto, algo que raras veces hace en un stand-up comedia, en que otro le escriba. Se hace. Se hace. Se hace. Pero no es la esencia del stand-up. Claro. Entonces, es como empiezan a tantear con eso, y me llaman a mí, y me dicen, no, para que tú lo dirijas, y yo había hablado con Yochoa una vez, y Yochoa fue el que me tiró al medio, y como que gente que me conoce, dijeron, diablo, sí, Chicho, vamos a llamarlo. Y me llaman, y me dicen, ma, para que dirijas a Yochoa. Y yo digo, no, yo no voy a dirigir a Yochoa. Y nadie en Puerto Rico lo va a querer dirigir, a menos que les des un forro de billetes. Ah, pero coño, que él está ponteado, yo, vamos a hacer algo, yo te voy a hacer algo mucho más inteligente, yo te lo voy a educar. Yo le voy a dar un par de clases, y tú me vas a pagar tanto por clase. Ah, pero diablo, que eso está bien fuera de presupuesto, y yo, dale, vamos, vamos, te voy a regalar una clase, y en X cantidad de tiempo, 17 minutos, yo voy a lograr esto, esto y esto. Y yo llego, llega Yochoa, está todo el mundo ahí, todo el mundo pendiente, primera clase. Yochoa, toma, léete tu libreto. Ah, pero no me lo he memorizado. Yochoa, lee tu libreto, no es memorizado, léelo. Y Yochoa empieza, tacata, 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 a hacer libreto, tacata, 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 y yo para. Estás ansioso, estás nervioso. Diablo, sí, ¿por qué? ¿Es que no me hace el libreto? Eso no es. Ah, no, ¿y qué? Cabrón, es tu frenillo. A ti te molesta y te asusta tu frenillo. Y te da vergüenza. Esa es una fobia que él tenía. Cabrón, algo, oye, para que tú veas lo importante que es, escuchar, observar y aprender. Ponte este lápiz en la boca y lee tu libreto. Entonces, hay un ejercicio que te pones el lápiz en la boca, hasta atrás, y empiezas a leer en voz alta y a pronunciar correctamente todas las palabras. Y es un ejercicio para soltar la lengua y que no se te quede pegado al paladar. Y él, tacata, 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 con el lápiz en la boca. Para. Ok, ahora lee el libreto de nuevo. Lee, 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 lee. Yo miraba a todo el mundo y todo el mundo así. Para. ¿Notaste el frenillo? ¿Notaste el frenillo? ¿Notaste el frenillo? ¿Frenillo, frenillo, frenillo? 14 minutos. 3 minutos menos. Empezamos la semana que viene y Joshua ha pompeado. Y Joshua ha sido el mejor estudiante que yo he tenido. Y el orgullo mío es que ¿para dónde va ahora? Para el Choli. Joshua Pauta es la presidenta, ¿no? Claro. Independientemente le quede el churr, cabrón o no. Si ese chamaco no hubiera hecho 10 clases y 70 y pico de show, no se podía parar en el show. No llegaba ni al anfiteatro. Fácil. Y es una cuestión de... Ni al collage de Manati. Cabrón. Lo más brutal es que no llegara ningún centro comunal en una organización, cabrón. Y lo más cabrón es que él aprendió en esos 10 días. Yo pude ver un chamaco disciplinado. Yo conocí una parte de ellos, Joshua, que mucha gente no conoce. Pero también él aprendió cosas que él no sabía que él ahora usa en el show o no las entendía y ahora las puede duplicar. Son herramientas nuevas que puede utilizar para su performance. Claro. Si tú toda la vida estás haciendo una receta de pollo random y tú no sabes cómo es la receta, pues el día que tú la quieras duplicar probablemente no puedas hacerlo. Y dices, diablo, es que una vez me quedo cabrón, pero no sé por qué me quedo cabrón. Porque aprender y profundizar te permite saber dónde te quedó cabrón y cómo trabajarlo. Y cuando te salga mal, tú sabes, ah, esto es lo que tengo que arreglar. Pues él ahora tiene una independencia en cuestiones de dirección que él no necesita que venga nadie a dirigirlo. Él me llama y me dice, mira cabrón, me está pasando esto. Y yo repaso con él cosas que yo le he enseñado. O, papi, te está pasando esto por esto, esto y esto. No porque yo me crea que sea más o no, es que tengo una experiencia de vida diferente y sus metas no son las mías. Yo podría estar mordido. Ah, yo no lo voy a ayudar porque este cabrón está en el choliseo y yo no estoy. Pero me entiendes dónde cambia la cosa. Y cuando él empieza a hablar de mí, que yo lo entrené, que yo he sido parte de eso, que no me han llamado todos los huelebichos. Los que dudaron, los que dudaron. Los que hacían, no, qué chico. Es un huelebicho. Yo he hecho a mí me he contado historias de gente que le ha dicho, es un huelebicho. Porque yo no se lo toqué más o menos a nadie. A mí me importa, a mí me importa, cabrón. Yo lo veo a la gente y tú eres un pila de mierda, cabrón. Entonces, ahora, hablando de esto, ¿verdad? Que de esta parte, te entrenaste, le diste una herramienta a Yocha y que ahora mismo sabemos que tiene un show pronto en el choliseo. Y es un fajón. A mí, o sea, te digo, el tipo es un fajón, mano. Tiene deseos de aprender, absorbe como esponja y lo pone en práctica. El tipo yo le decía, para la semana que viene te quiero así, así, asado. Y la semana después venía, así, así, asado y más. O sea, el tipo dedicado. El tipo se levanta por la mañana a hacer su rutina, de leer, de estudiar, de para adelante, para atrás, para adelante. O sea, y hace unos appointments conmigo porque el tipo está militar con eso. O sea, el tipo le importa mucho su show. Y Pauti se lo comía. Cuando yo lo entrené, Pauti se comía a Yocha. Ahora Yocha es el que tiene ahí el tipo agarró por el cuerno y Pauti es un plus. Pauti es un personaje de Yocha. Claro. Antes Yocha era, la Pauti era quien le daba de comer a Yocha. Y eso es algo que mucha gente no puede hacer. Pero para eso tú te educas. Claro. Y si tienes las ganas, o sea, y respeto, ojalá que quede un palo en el choliseo, de verdad. Y es un taller, un joven de aquí que se lo merece, como se merece todo el mundo. Todo el mundo que tenga las ganas, de verdad. Molusco, le gusta o no le gusta a la gente, abrió una oportunidad para que se tomara en cuenta que otra gente de aquí pudieran ir al choliseo y que se tomara en cuenta el stand-up, el teatro. Muchas cosas. Son talleres que se han abierto gracias a él. Y Molusco, no es que yo sea su mayor fanático. Claro. Pero el tipo, pero hay que darle mérito. No, no. Y el tipo es un fajón también que se ha jodido por lo de él. Claro. Y en esa parte de que ha abierto esos talleres, pues hay que dársela. Chicho, te iba a decir, porque tengo unos apuntes aquí que tengo. Mételes. Mucha gente, te conoce por la comedia, pero antes de, en tus comienzos, la improvisación, ese es tu bread and butter, como dices, tu pan con mantequilla. Literalmente. Pero adicional de eso, pues actor, pero también eres director de teatro. También. ¿Me equivoco? Yo me gradué de actuación y dirección teatral. Y fue en el Sagrado Corazón, correcto. El Sagrado Corazón, correcto. El Sagrado Corazón. Hiciste tu bachillerato, si me equivoco. Sí, no estuve en la yuppie como todo el mundo. Yo pagué por mis estudios al COA y tengo deudas todavía. Para los que piensan que es que yo... No, que está en las papas y... Papi, de que yo tengo una mansión y yo estoy... Que yo vivo... Don Omar es vecino mío. Sí, sí. Me preguntaron una vez si yo... ¿Tú vives al lado de Don Omar, cabrón? Y yo, primero, ¿dónde vive Don Omar? Exacto. Segundo, ¿don quién? Es un don, realmente. Un don de cuánto? De 30 a 35 años. Mira, pues hablando claro, mano. Sí, mi educación ha sido eso. Yo estudié también en Italia. Yo había estudiado psicología, pero yo me quité la psicología. Me pareció bien cabrón el viaje, pero cuando llegas a la parte del negocio y la estructura, entiendes que no va contigo. Pero la psicología, per se como tal, todavía es una herramienta que utilizas para tus talleres y para tu vida y para todo lo que es tu entorno. Yo soy autodidacta y yo me como teorías y cosas que tienen que ver con psicología. Yo leo mucho libros de autoayuda y de psicólogos específicos. Yo basé mucho de mis estudios y mi trabajo en la logoterapia, que son terapias que tienen que ver con cosas del alma, internas, de buscar esas herramientas dentro de uno. Sigo mucho la terapia Gestalt y mucho trabajo más profesional que me permitas a mí utilizar la improvisación como una radiografía del alma para yo entonces llegar a un diagnóstico, más o menos, por lo menos identificar ciertas cosas en las que yo puedo ayudar a la gente a moverse hacia adelante y quitándose la censura, los miedos, cosas bien básicas. O sea, yo no soy terapeuta, yo no tengo una certificación en nada, yo no soy doctor, ¿sabes? Yo trabajo como si fuera un pana tuyo que veo unas cosas y a través de la índole... Pero que tuviste unos estudios sobre eso y tienes ciertos conocimientos. Claro, sí. Y eso no te lo puede quitar nadie. No, 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 no. Y son 20... Voy para 21 años dando talleres de improvisación. Wow, sí, mucho tiempo. Ya yo cumplí ahora en Barcelona, no, en Perú, mi show número 3000 de improvisación que a lo mejor no es un número grande, pero es un medio complicado y difícil. 3000 shows que no es grande, pero... 3000 shows de improvisación. Y en tres años, en un periodo de mi vida, hice 865 shows de improvisación. Y cada año tiene 365 días, 364 días. Que eran dos, tres funciones diarias. Podría ser. A veces tenía uno o dos días libres en un mes completo. Diablo, está cabrón. Entonces, pero la impro es literalmente mi bread and butter porque trabajar es el comportamiento humano. O sea, cómo el ser humano afecta a su entorno y cómo el entorno afecta al ser humano. Trabajo mucho con hacer que la gente, como decía David Mamet, el actor está ahí para ayudar a la persona, al público a ejercitar sus emociones. Y a través de la impro es la manera más pura donde tú puedes llevar a la gente a un lugar donde, pues, les da alegría, tristeza. Ellos no saben, pero se abren. Y cuando se abren, pues... Me dices que llevas 21 años en la improvisación y... Enseñando. Yo llevo en show business. Y tú tienes 38 años. O sea, que tú empezaste esto desde bien joven. Yo cogí mis primeras clases de impro, 18. Ver y seguir el camino de la impro formalmente, yo empecé con... O sea, a estudiarlo con Gillo. Bueno, Gillo estuvo aquí, que Gillo fue un profesor de impro que vino... Un profesor de teatro que vino a traer impro a Puerto Rico. Él es colombiano, pero estuvo muchos años en Italia desarrollando la técnica y trabando eso. ¿Estás hablando de Gillo? Me tomo algo apuntado. Giraldo. 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 ¿Lo conociste en Sagrado? Lo conocí acá a través de unas amistades y entré a uno de los talleres, me volvió loco, me hice para ver, empecé a coger los talleres, le asistí en otros talleres que él dio, porque el grupo en el que él había fundado aquí, pues cuando él quería que yo entrara, ellos decidieron, ellos dijeron, mira, no, Erick no puede entrar así porque sí, Erick tiene que coger los mismos talleres que cogimos nosotros para saber si el tipo le mete, pero Gillo quería, Gillo sabía que yo tenía ese spark y, mano, yo me puse a coger los talleres con Gillo, pero siempre mostraba avance porque estuve de la mano de él. Me hice asistente de él y estuve muchos años de asistente de Gillo y aprendí mucho a cómo dar clases de eso, cómo canalizar eso, porque no todo improvisador puede dar una clase de impro. Claro, a veces algunos tienen solamente el talento, pero no saben cómo transmitirlo. Ya está. Y tú, pues tuviste el ángel de saberlo hacer y saberlo transmitir y enseñarlo a las demás. Yo nunca me había visto como educador, pero la impro me movió a esa línea. Ok. Fue la impro la que me abrió la oportunidad de yo educar gente, de yo dar clases. Y lo que está, cabrón, es que la impro no es fácil, corillo. O sea, tú te estás frente a un público improvisar sobre, o que te digan, hazme, háblame de esto y que tú, esa es tu raíz y de ahí tú, tú vas a crear el árbol, el fruto y te lo vas a terminar comiendo, digiriéndolo. O sea, eso no lo hace cualquiera. Es una estructura psicológica, la gente todavía no sabe. Cuando tú hablas de impro, mucha gente no sabe realmente lo que es. Sí, la gente piensa que es que, el tipo tiene memoria para recordar chiste y decir chiste en rango o whatever. No sé, no solamente tiene que ser la comedia, la improvisación. No, porque puede ser en muchas facetas. El primer, yo creo que el primer fallo de la gente es pensar que cuando tú dices impro, eso significa estando con comedia. Exacto. O sea, improvisar literalmente es el arte de quitarse del medio de la creatividad. Tú no puedes, es imposible que yo te diga a ti, ¿tú cocinas? Un poco, pero cocino. Ok. Yo necesito entonces que tú me hagas a mí un día random, te digo, mira, ahí quiero que hagas un beef wellington con lo que tengas ahí. Y tú me dices, no, y yo te digo, no puedes buscar recetas ni nada, es con lo que tú sepas. Tú vas a poder hacer un beef wellington. Para empezar, yo no sé qué carajo es un beef wellington. Ahí está. Y nosotros queremos tirarnos el peo más arriba del culo y viene la censura y tú no puedes improvisar sobre eso y sacarle provecho a eso porque lo primero que tú vas a pensar es qué carajo es un beef wellington. Y eso automáticamente ya te pone a la defensiva, ya te cierra la posibilidad de crear y el improvisador y el improvisador se convierte en una persona que consigue que todo sume, una persona que convierte el error en oportunidad y una persona que se adapta. Pues por ende, a lo mejor tú no sabes lo que es beef wellington, pero a lo mejor tu público no sabe lo que es y tú te inventas lo que sea y le llaman beef wellington. Y le digo, tú es un beef wellington. Ya está. Y como tú lo vendas es como te lo van a comprar. Exacto. Hay un proceso ahí que eso es una parte de muchas otras más. Eso es un pisco la vi. Y yo lo que divido es la improvisación de supervivencia que es la que tú estás solo y estás resolviendo como un Raulito Carbonell o cualquier persona que está on stage y está solo con un personaje, el mismo yo, yo improvisa mucho basado en lo que hace. Pero está la impro que yo trabajo que es crear una obra de teatro, por ejemplo, con dos personas más y dura hora y media y es hora y media donde tú ríes, lloras, hay una historia, hay unos personajes, lo que pasó al principio, yo lo conecto con lo que pasó al final y tú dices, ¡Esta cabrón! ¡Esta cabrón! Pero como, yo no sé si te vas a acuerdar, había un anuncio de Jordan que Jordan y Lebron o era Jordan o Lebron, uno de los dos, pero estaba Jordan porque me acuerdo de Jordan y decía, a lo mejor el problema es que como yo te enseñé los trofeos, los anillos y así a las cosas se veían fácil y no te enseñé la parte donde yo me jodí, yo sufrí, donde trabajé para lograr esto, pues cuando yo te enseño el producto final que es la impro, que es la pieza y tú dices, ¡Ah, pero eso parece como un libreto! ¿Pero eso es un libreto? No, no, hay libreto y eso es un halago bonito y la gente dice, ¡Ah, pues eso lo puedo hacer yo! Ahí que se guarda. Y ahí es donde papi se la lleva a la rodilla. O sea, ¡qué bueno! Yo digo, a veces yo le digo a la gente, me dicen, yo quiero improvisar contigo, cabrón, yo improviso y yo les digo, ¡Diablo, qué mierda! Yo no sé para qué yo me jodí 20 años haciendo impro porque... Con tu estudio, las deudas de obesidad. Yo estuve dos años cogiendo talleres de impro antes de pisar un escenario a hacer impro. ¡Wow! Y nadie, a mí, no me... Mira, me lo porto, cabrón, si alguien me dice a mí que ha pasado más de dos meses de coger un taller sin subir a un escenario a hacer impro a venderte un show. Que yo he tenido gente que ha cogido una clase conmigo de impro de una semana y nos iban todos los días y después al mes están dando talleres de impro. ¡Coño! Y yo soy un bicho. Es como... Y yo soy un pendejo. Para dar, ¿verdad? En el... Para cambiarlo a un tema que yo me puedo relacionar y mi gente es como decir ¿Viene este cabrón? Se compra un ring, se compra un equipo y una máscara bien cabrona, cogió clase por dos meses y va a darle clases de lucha libre a todo el mundo. No, porque papi, esto es lo que yo hago. ¿Qué canto de cabrón? Eso no es así de fácil. Eso no es así de fácil. No, no, no. Tú te tienes que joder y ganarte... O sea, ganarte tus pin and stripes como dicen los de los junkies. Mira, yo me acuerdo cuando... Te lo tienes que joder, Nosotros le dábamos duro con Johnny allá en Hormiguero, que estaba John, que estaba Eugene, que estaba Jesse, que era Justin Case en el área este porque nunca explotó. Ajá. Este, y estaba yo y estábamos cogiendo cantazos en... en el dollo de Johnny. En el dollo de Johnny. En el dollo de Johnny. Es mejor caerte ahí. Cabrón, si hablas con John algún día, dile a John que te lo imite y que te diga cuando... 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 John no le podía pagar las clases a Johnny y Johnny lo mandaba a deshielbar el patio. Para los que no sepan ¿Quién es John? John es Meca Wolf, Mr. 450, a ver, como lo quieran conocer. Campeón de WL, que es pana, pana de Chicho y pana mío, obviamente, porque... Westay en la casa. Westay. ¿Cómo es? Es que no sé cuál es el del... Aquí, tiene que cruzar... Westay. Esto no es Manchon Crew, cabrón. No, así, así, así. Así, así. Para abajo de la ema. Si acaso, Westay en la casa, papi. No te metas con nosotros. Pero de la lucha libre quiero hablar contigo ahorita todavía. Vamos a tu background porque me interesa, es bien interesante, de verdad. Y me gustaría que la gente supiera porque mucha gente dice ah, Chicho, el que hace comedia, el de Mi Verano con Amanda. Sí, son proyectos en los que tú trabajaste, pero es que no se trata de eso. Y ahorita, antes de que empezara esto, estábamos hablando de que mucha gente te encajó en algo y piensa que tú hiciste eso, y ya, y no saben lo que hay debajo de la sombra de verdad, la esencia de verdad de por qué todas estas cosas están pasando y de muchas cosas que tú haces que mucha gente no sabe. Y no, y hay muchas veces que la gente piensa, Diblo, esto puede sonar arrogante, pero mucha gente piensa que, por ejemplo, ahora yo estoy sacando la película del hijo perdido. Mucha gente piensa ah, qué bueno que alguien le dé una oportunidad. Mira, a mí me han ofrecido 20 mierdas y a las 20 le he dicho que no, porque no tengo control del proyecto, de la calidad, porque soy bien meticuloso, porque entiendo que hay cosas que son malísimas. Mucha gente me da libretos para leer que realmente, mira, y no tiene que ver ni con ego. O sea, todo el mundo tiene una idea de lo que, de lo que para ellos es, ah, yo voy a venir a cambiar la industria, ah, yo tengo el mejor libreto del mundo y son una mierda porque muchas veces no saben escribir, no entienden lo que es una historia, no entienden lo que es la relación de los personajes. Eso pasa mucho, que mucha gente de su propio mundo se vende en su propia historia y ellos mismos se la compran y te la tratan de vender como ellos mismos la compraron. O sea, esto está cabrón y entiendo por qué me ha pasado en la faceta que yo trabajaba antes. Claro. Pero quiero hablar de algo, de tus estudios en el Sagrado, de ahí tuviste la oportunidad de estudiar en Roma. Sí. Esto se llama Academia Nacionales de Arte Silvio de Amico. Silvio de Amico en Roma, lo que pasa es que la Silvio de Amico tiene un proyecto que yo no sé si todavía lo siguen haciendo que se llama la Escuela de Preparación del Actor o Prima del Teatro. Ok. Entonces la Prima del Teatro la hacían en La Toscana, en San Miniato, que era un pueblo que había entre Firenze y... y... Ay, bueno, en La Toscana. En Italia. El punto es que ellos cogían este pueblito, imagínate un pueblo medieval pequeño y ellos literalmente cogían el pueblo completo y alquilaban muchas áreas del pueblo para que vinieran diferentes escuelas de Europa y estudiaran teatro ahí por unos meses. Entonces, a mí me dieron una beca, yo me fui para allá, estudié allá y la Silvio de Amico es una de las academias de teatro más importantes de Italia. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Pues yo estuve en esos estudios cuatro meses, pero yo me quedé en Italia un año. La barrera del lenguaje ¿fue un problema para ti en aquel entonces? Es bien loco porque yo acababa de salir de estudiar un año de italiano y contigo eso fue bien pelón porque fue como ah, pues estoy estudiando italiano me pumpé al italiano y de repente ah, mira, viene este profesor italiano a hacer unos cursos aquí ah, pues todos los cursos ¡pum! Una beca. ¡Puñeta! Y yo estaba bien parado en Sagrado porque no bien parado bichoteado así mafia pero me conocía Pero tenías un standing por tu ética de trabajo Yo me involucraba mucho y yo hablé con el presidente en ese entonces que era José Jaime y le dije mira, me dieron esta beca estos cursos empiezan en un mes y yo no tengo dinero para el pasaje y a través de una beca de la Fundación Socorro Juliá de la universidad me consiguieron me pagaron el pasaje a mí Entonces yo estaba bien involucrado en cosas del Departamento de Humanidades y ellos me habían no tenían a nadie que fuera a unos talleres y unas cosas en San Tomas de la escuela de un proyecto que se llamaba Future Global Leaders of the Caribbean que simulaban como si fuera la ONU y todo eso y yo tenía mis dreads hasta las rodillas cabrón y yo me fui para allá a representar el Departamento de Humanidades maté bien duro y me acuerdo como si fuera hoy que me levanté un día de donde me estaba quedando y me toca en la puerta mira tienes teléfono de la universidad tuya y cuando lo cojo me mira necesito que me des tu número de pasaporte te conseguimos el pasaje para Italia y yo llegué hice mi maleta y me fui sin pensarlo y cabrón es lo que le digo a todo el mundo tienen que viajar y tienen que dejar de comerse la mierda pensando que somos dioses conformismo lo que estamos hablando ahorita el maldito conformismo nos tiene bien descabronados como personas y como país el conformismo yo creo que es del veneno más cabrón que Puerto Rico puede traerse la jovia guilla era de que estamos duros de que estamos bien estamos bien cabrones que no me falta nada aquí no está pasando nada esto papi papi tú estás mal yo estoy bien esa actitud esa actitud esa pendeja de que nosotros mismos nos clavamos bien duro y nos tiramos a joder eso es lo que va a terminar es jodiendo el país más de lo que está ahora el país sí se puede joder más sí claro que sí eso es lo triste que hay break para jodérse más y con las actitudes que tiene mucha gente pues buen trabajo cabrón este venga después de Roma este hiciste festivales de impro que ahí fue que fuiste a Perú fuiste a México fuiste a América Latina un par de países de América Latina Colombia también ¿verdad? Colombia este sí Colombia, Perú México eh aquí se hicieron los primeros festivales de impro los hice con Gillo la primera vez que se hizo un festival de impro lo hicimos Gillo y yo yo estuve en ese equipo de trabajo porque los grupos se separaron el grupo que él fundó se separó y yo me quedé con Gillo y la que era mi novia en ese entonces quedó con Gillo y nosotros nos mantuvimos trabajando la impro con Gillo y estaban esas dos vertientes entonces Gillo quería hacer festival logró montar el festival ahí conozco a los catalanes a los de Barcelona en el último festival que hicimos ellos me invitan para allá yo me voy para Barcelona aprendo con ellos les enseño otras cosas y ahí creo esa relación que mucha gente sabe que cuando yo voy o cuando yo viví en España con quien yo trabajé en Barcelona fue con ellos que es una de las compañías más importantes de Gillo en España estuviste alrededor de cuatro años ¿verdad? cuatro años estable antes de eso estuve como tres años de los diez que viví en Nueva York back and forth yendo a Barcelona volviendo a Nueva York porque yo me mudé a Nueva York porque yo quería seguir viajando y esto es un dato que tenía tú naciste en Nueva York yo nací en Nueva York pero me trajeron yo soy pero un millorrican yo le dije a la gente yo soy americano de verdad no como ustedes que son nacieron en un arrabal y le regalaron con pasaporte pasaporte en oficio maldita sea en Mejayala que te pintas de americano y tú naciste en un arrabal en Vegañema de Sandin al diciéndole que es sandinista porque vive en el barrio Sandin de Vega Baja mire cabrón pregúntale cuando lo vamos a llamar cuando termines esto es sandinista los sandinistas de Sandin en Vega Baja renuncia a tu ciudadanía busca la ciudadanía puertorriqueña pendejo yo lo veo así van a pensar que yo estoy si van a decir que tú eres super PNP ahorita puertorrico libre forever en estos días salió una pendeja que se me olvidó quien la escribió pero yo lo puse en mi facebook que decía cuando yo era chamaquito cuando yo era chamaquita me acuerdo mi mamá decir que si la independencia viene vamos a tener vamos a ser como Cuba como IT vamos a tener esto y eso mismo está pasando ahora mismo cabrón y lo más bonito es la parte final que dice mira que loco que por miedo a ser pobre perdimos la oportunidad de ser libre eso es una pata en la bola con un puño el corazón y un fuego verde a la vez yo te puedo contar bien cabrón bien cabrón ¿tú te imaginas eso? a la vez a la vez y después de la nada de la nada de la nada alguien sale volando y te hace una diditín una un corazón un corazón macho de Shane algo tiene que haber algo esperándote cuando tú caigas exacto mira yo te podría contar de muchas cosas que a mí me han pasado desde las trágicas te voy a hacer un flash por las trágicas pero me tienes que prometer no querer profundizar en ninguna bueno voy a tratar ok a los 11 años a mí me mataron un tipo al frente y me dijeron si tú quieres sobrevivir tú tienes que matar cuando yo viví en Nueva York yo deambulé y estuve sin casa un par de meses y dormía por el día en Central Park y por la noche me robaba la comida de la gente en Nueva York ¿qué edad tenías para ese tiempo? para ese tiempo yo estaba en 26 años 26 años o sea ya eras un adulto ya no me fui a un viaje me fui a un viaje cabrón te fuiste en la mala me fui a un viaje cabrón me fui a un viaje cabrón después de eso yo me caso muchos años más tarde yo me casé y yo literalmente tuve una soga en el cuello yo me iba a quitar la vida y me sacaron de ahí justo en el momento en que me iba a tirar full la entiendo yo estuve en esa en esa misma situación que tú es un viaje cabrón no está cabrón cuando la gente habla del suicidio o habla de la gente que lo ha hecho o lo ha tratado de hacer de manera despectiva y como que no quiero entrar en eso yo les quiero dar en la cara porque la gente no sabe la que hay yo sabe no sabe lo que uno pasa yo te lo digo porque yo lo hice mientras yo estaba en el hospital panamericano ajá y ahí te quitan todo para tu afeitarte tienes un cabrón al lado tuyo aunque yo para que el tiempo no quería ni afeitar ni nada pero yo no puedes tener correa no puedes tener cordones yo lo planifique o sea yo lo planifique a un nivel de que el día que yo me levanté había un blizzard había un silencio cabrón a mí me encantaba cuando en Nueva York había perdón caía nieve donde yo vivía en el Bronx a cualquier hora tú escuchabas un crical aunque fueron a las 3 de la mañana y cuando habían los blizzards yo me levantaba por el silencio o caía nieve me levantaba por el silencio me asomaba por la ventana todo blanco y no había nadie en la calle y era literalmente eso y me acuerdo como si fuera ahí cabrón que yo dije oye es que y ya yo tenía bueno en la calle ya había encontrado una soga yo estuve viendo una semana videos de youtube de como hacer soga nudos nudos para soga como que posibilidades tenía que me aguantar o no hice pruebas de madrugada o sea es bien si es bien nasty yo me acuerdo porque yo por mi experiencia yo estaba en el hospital te quitan todo te supervisan todo el tiempo más que cuando tú vas a tu cuarto no te ven y yo esto huele bicho mira la sábana yo la doblo y mira el nudito que bonito y yo estaba allá más allá que acá y el pana mío a yo donde quiera que esté el brother te amo ese cabrón entra al cuarto porque no me veía yo era de los que después me pasaba cuando nos soltaban por ahí y yo estaba allá y el cabrón cuando entra que me ve el tipo era con una constitución como la tuya un tipo alto robusto y con fuerza y ese macho me da un clase de tackle que mi cama era la prima hay dos camas en el cuarto yo caí en la segunda en la cama rebote y caí en el piso casi y me lo encojoné y le tiré ¿por qué me hiciste esto? pero después hasta el sol de hoy donde quiera que esté yo te debo la vida y más literal pues como dos meses después de eso un tío mío se ahorcó y mi mamá lo encontró a minutos de haberse ahorcado que todavía tenía el cuerpo calientito yo encontré yo salía con una muchacha y encontramos al papá de ella y estaba así monguito y calientito todavía pero con los ojos abiertos y lo bajamos una noche de San Juan de 1900 del 2000 del 2000 creo que fue a mí me tocó bregar a mí me tocó bregar con la parte psicológica y yo venía yo estaba en España cuando porque después de eso yo me fui para Barcelona y mano por cosas de la vida estuve sin querer yo 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 no quiero decir que soy devoto si soy devoto a Paramahansa Yogananda ese es mi mentor espiritual lo que lo que él trae a Estados Unidos es el Kriya Yoga mucha gente no sabe eso yo sigo bases fundamentales de Kriya Yoga que no tiene que ver con el cuerpo como las mierdas de modas que tienen aquí de yoga los que se pasan haciendo poses de cabeza que no está mal en plan atlético pero si tú coges una profundidad espiritual milenaria de otra cultura y sacas un porcentaje que no tiene que ver con el espíritu y no lo conectas con la cultura nunca vas a llegar a lo que tú crees que estás llegando bueno anyway esos son otros 20 pesos el punto es que justo mi training en el tiempo que estuve en Barcelona sin querer en este proceso para que tú veas que uno tiene que abrirse a los aprendizajes tú no tienes que ir a un salón de clase para aprender el aprendizaje fue sobre sobre la sobre la muerte y cómo manejar el hecho de la vida y la muerte del propósito y yo no hablo para profundidad con nadie de esto porque la gente me mira raro y es porque me ven como comediante y no me ven como un tipo profundo porque también soy gordo y acuérdate que los gordos son brutos y estúpidos en Puerto Rico es así es que los labels boricua es que en Puerto Rico cabrón todos los personajes que me daban en los libretos es un gordo que en algún momento se le cae hot dog encima siempre tiene que estar comiendo le tocan todas las tipas feas y es morón y el típico estereotipo que nunca va a cambiar cabrón los gordos estamos bien duros en muchas cosas hay mucha gente gorda que bueno producción producción no es flaco y ese pero producción es una producción que es un gordo de verdad y saca ese programa y hace que esto suceda papi don Bastion tú te acuerdas de ese personaje de la lucha Bastion Booger cabrón pero en qué año es eso eso fue WLUF 95 95 96 los personajes más cabrón cabrón esta fue la época de los gimmicks cabrón dime que cuando salió Natural Disaster tú no te pompeabas un poco porque a mí Airquake y Typhoon o sea aparte aparte era una cosa pero cuando entraban juntos que tú decías no hay break aquí no papachango cabrón papachango eso era otra cosa y obviamente la bestia la bestia de toda la vida abdula tú sabes abdula no ese pero tipos grandes que ya no o sea lo que hay son tipos no ahora todos son casi modelos esculturas esas son las cosas que te obligan a querer los gimmicks attitude era y W y W pero ahora no ahora están llenos de crossfit esteroides pero nosotros los mantenemos reales aquí claro que sí adiós aquí aquí se cocina el ajón con aceite la hechera con patita con tocino con tocino la grasita que eso es lo que da el sabor que ya está aparcarado nos fuimos para un viaje cabrón de muerte de muerte a gordura a lucha libre así es que es verdad así es que vamos a que no vente a la lucha porque dijiste algo ahorita que me interesó cogiste clase en el doy en el famoso doy de Jory el Invader 3 junto cuando el James estaba empezando cabrón porque tú viviste en el área metro yo en el área en el west yo soy criado en el oeste en qué pueblo específicamente si se puede saber sí todo el mundo sabe Buenaventura en Mayagüez eso es o sea yo estaba Johnny tenía el doyo literal en Olmiguero que es un para mí Olmiguero es un barrio en Mayagüez yo no sé por qué ahora lo tiene alcalde pero saludos a Tabú que es de allí pero el doyo de Johnny en ese entonces que estaba en el monte trepado estaba literalmente en carro a 6-7 minutos de mi casa si yo caminaba eran 6 meses porque eso es un plan pero en carro eran 6-7 minutos acuérdate que el tiempo en el oeste no es el mismo tiempo que aquí porque en el oeste tú dices no porque son 10 minutos de aquí a X sitio chévere pero como si estuvieras leyendo Google Maps cuando llega son cuestas montes ríos y cuando una vez se convierte en 6 horas en 6 minutos cómodo y mano y eran literalmente bloques de cemento y vamos a empatar con este matre de par de yoga ven acá muchachito para que enseñarte como tú haces también los otros yo te cojo aquí tú has escuchado a John haciendo de Johnny tienes que yo buscar ese cliente y poniendo yo que estuve dos años colaborando con Doloruel donde está John está Morgan está Tabú que son productos de ahí y yo a veces iba a Lugagüez a janguear por lo menos con Morgan y Tabú que viven en Puerto Rico y a John viven en Orlando pero los vacilones de las imitaciones y también este Peter este Ash que es el otro hijo de la gran puta no pero Ash esta cabrón Ash esta mañana me llamaste cabrón saludo te quiero porque no le cogiste el teléfono si le cogiste después la llamada perdida había Ash y lo cogí pero es que Ash yo mando salud porque es que yo tengo un chat de Whatsapp con ese cabrón que está John también y el par de luchadores y hablo que risa John y yo me jode bueno la historia era que Ash tenía un espasmo y voy para el gym como quiera y me inyectaron hace dos semanas pero no tengo el espasmo y yo pero cabrón no es que has peso para upper body has pierna que bastante falta que siempre te has hecho cabrón era un fucking trompo bien honesto y él me dice él me llama porque yo envío el voice al chat y él dice a la que tú dijiste las primeras palabras ya yo sabía lo que tú ibas a decir y te llamé y yo pues cabrón pues si sabes que es la verdad cabrón tú estás gigante del ombligo para arriba pero después y la pierna para cuando exacto una distrofia cabrón y John está bien cabrón cuando se jodió la rodilla mi novia ok spoiler a ver tengo jeva no soy gay para que querían hay cabrones que pensan que también no es que pensan es que quieren mi jeva que llevo cuatro años con ella by the way estuve casado seis años y después antes de eso cabrones para que sepan y todas las mujeres que me tiran especialmente las gorditas sabrosas que me envían fotos de tetas gracias el cabrón se jode la rodilla ella es terapista físico y le dice mira cabrón tú lo que tienes es esto esto tienes que tener cuidado pero esto otro a él le hacen la operación cabrón y una y una pendeja de la rodilla que le hubiera costado casi un año de recuperación en cuatro meses y el cabrón el cabrón estaba en el ring o sea es como cabrón cógelo suave yo lo veo ahora los videos es un freak es un freak el cabrón es buenísimo y era flaquito cuando yo trabajaba en IWA yo me acuerdo la vez que lo trajeron a la oficina IWA que lo trajo Miguel para hablar porque él brincó de W de Lucie que él empezó allá y fue para IWA pero él tenía la fama de malcriado y yo lo veo y era así tan afeitadito el pelito larguito que era como tipo Hardy Boy un más Hardy y Jeff Hardy exacto esos son sus ídolos y logró y logró luchar con Jeff aquí en Puerto Rico claro bien cabrón eso sí está cabrón eso es yo todavía no he podido yo he podido ver a mis ídolos pero no trabajar con ellos yo no yo no espérate como lo dije mal hay unos aquí que yo he sido fanático de ellos toda la vida por alguna razón u otra o los he visto en infancia y he trabajado con ellos eso sí ok pero qué sé yo yo no he trabajado con Benicio que para mí es el papá el caballón de la actuación y yo no he trabajado alguna comedia con Bill Murray que es para mí uno de mis comediantes favoritos dentro de lo que yo hago ok pero sí he trabajado he podido trabajar con gente que yo digo diablo a veces yo estoy trabajando con ellos y yo me siento y los veo por ejemplo una tita guerrero y yo y yo en mi cabeza estoy cabrona yo me acuerdo en mi cabeza yo a mí mismo esta cabrona yo me acuerdo cuando ella estaba en show de Raymond y ahora y yo la veía y me reía con cojones y yo decía qué buena está esta diva como me encanta esta diva y yo estoy trabajando con ella ahora y tengo jeva tita estás dura estás dura tita o sea que es dura que eres una campeona muy funny estás dura estás dura chacho pero es verdad a mí por lo menos con mis ídolos por lo menos la lucha yo no es que con mis ídolos ídolos de por lo menos obviamente estaba muerto venuda por lo que hizo así este Jericho Jericho lo conocí por lo menos lo conocí en par de ocasiones siempre he querido conocer a Triple H pues yo lo veo yo lo conocí siendo huele bicho y lo conocí Michael también eso es lo el más huele bicho de todos si si yo por eso yo digo diablo son mis de toda la era para mí habían tres que me volaron me volaban la cabeza eran ellos dos y Rob Van Damme siempre me volaron la cabeza tú tienes un Benoit a mí me encantaba Benoit como un técnico grappler el Din Malenko el Din Malenko cuando eran Malenko y Benoit o cuando eran Four Horsemen esa época de la lucha los Monday Night Wars WCW versus WWF y después por otro lado de repente vinieron los pay-per-views de ECW y era como puñeta como la vida se puede poner mierda después de aquí WWE comprado el Monopoly y se jodió todo y se jodió porque Impact Wrestling nada que ver pero Impact tuvo un pay-per-view antiel y fue un soldado y Jericho tuiteó sobre eso que lo más seguro el cabrón va para allá también hay tiempos que no van a volver sí pero esos tiempos no vuelven y fueron cabrones esos gimmicks de esa era y esos talentos tú sabes yo por lo menos yo fui en el 97 cuando me gradué con mi hermano ¿tú eres mayor que yo? por dos meses cabrón yo no sé en septiembre tú en noviembre del 79 ok me preocupa que sepas esto bueno yo hice mi research antes de entrevistarte cabrón porque yo no improviso yo tengo que por lo menos saber un background de quien carajo yo voy a entrevistar y que hace en su vida pero mira yo fui en el 97 de numerador a High y yo conocí para el 97 había un chorro de cabrones cuando decía Triple H a Shawn Michael a La Roca empezando a Hawke a Animal a British Bulldog a Owen Hart a Goldust a Goldust a mí me gustaba mucho Mr. Perfect el gimmick que tenía Mr. Perfect a mí siempre me tripió IRS había de ahí había es que todos tenían una personalidad era bien diferente o la percepción de nosotros ¿verdad? o la percepción de la lucha le ha cambiado yo no sé pero es que ahora son todos tipos cortados pero es que ahora todos muy muy superficial y el contexto de que sabemos que es entretenimiento pero puñetas meterle un poquito de caliente a la cuestión cabrón tiene que los Tielcic hacían antes que venía Artie Boys versus Debrute versus contra los Dolly que eso se mataban y eso fue ya de los últimos los últimos cartuchos antes que se que se hicieran una corporación pública y dieron las Nolly y se vendieron cabrón cuando salió en W que tenías ahí el Racer Ramón tenía Scott Hall Kevin Nash Kevin Nash tenía Hogan tenía cuando entró Sting también que era como todo el mundo es malo todo el mundo es rudo y es como y yo creo que eso fue una transición también que pegó que ser rudo era como que lo bufiaba porque de ahí salió un Stone después en W que era un hijo de puta pero la gente lo doraba que a mí y fue con blasfemia que a mí nunca me gustó Stone Cold hasta que hizo el Power Trip con Triple H y tenían en pareja campeón mundial intercontinental y entraban con los cuatro cinturones y yo veía eso y decía puñeta ahora me gusta Stone Cold pero ahora me lo disfruto antes no porque siempre había ese feud este mano salieron cosas interesantes pero la gente se ha puesto tan changuita que tú no puedes ver un Nation of Domination otra vez tú no puedes ver un DX otra vez los estereotipos que no es que no es que abusen pero los estereotipos a veces los personajes en la lucha libre vacilan vacilan los ángulos fuertes las cosas shocking porque es como lo mismo que ver una fucking película cabrón en la vida real ellos no están haciendo nada de eso era nuestra novela cabrón bien cabrón todavía para mí a veces yo veo y veo los resúmenes cuando pasa pero ver los resúmenes ahora porque no te engancha como ir a ver los viejos no no porque yo veía por ejemplo yo veía un Sabu y y Sandman y Sandman o Sabu Rob Van Damme Sandman y Terry Funk por ejemplo o Tommy Dreamer o Tommy Dreamer te hablo Tommy Dreamer cabrón o sea las peleas que los cantazos que cogían esos cabrones no no cabrón esos brincos cabrón te digo por eso me gustaba mucho R.B.D. porque o sea treparse en la tercera cuarta y tirarse para hacer un moonsault para el público o una bomba para el público y o desde yo no sé cuán alto del sitio donde estaba había unos cabrones en ECW que Mike Awesome que de hecho hablando del suicidio el ser suicidio Mike Awesome y un japonés que había que se daban unos sillazos que yo decía cada sillazo de esos le quitó seis meses de vida a cada uno cada un sillazo de esos bueno tú no tú viste yo yo estuve yo vi un documental que hicieron de Diamond Dallas Page de lo de DDP Yoga a lo del yoga que él tiene cabrón o sea enseñan videos y fotos de esos cabrones como se jodieron y tú ves a Scott Hall también jodió Scott Hall Jake the Snake Jake the Snake se jodió bien cabrón y tú ves Lex Luger estaba en Seattle Lex Luger Lex Luger está tú lo ves ahora ahí reconocible jodió irreconocible que bueno que tú y yo nos hicimos lucha así es alcohol yo hice par de cositas pero ya yo me retiré y tengo artritis cabrón desde el cuello hasta el cosi yo tengo artritis severa y tengo espuelones en las rodillas tengo siete estamos bien jodidos con 38 años si usted llega a los 38 años ese es el índice de mortandad de ahí es que mira ahí la fuerza de gravedad tú vas para abajo y si te dio chikungunya a ti te dio chikungunya y me dio chica también yo creo papi tú lo viste el doble entonces me dio todo lo malo todo lo malo y la salada madre pero usted quiere ser puertorriqueño viviendo de experimentos americanos ahí está call to the colony yo llegué yo llegué de barcelona cuando justo cuando explotó el brote de zika en calle loiza es como yo me imaginaba como en una película como en seven yo llegando no en to the monkeys fue yo llegué yo llegando cabrón pasando así por calle loiza por donde me estaba quedando y el tipo con el maletín con el chikungunya soltándolo ahí y literalmente como a los 3-4 días no me podía mover y después de eso mi artritis o sea para los que me preguntan que son los chancros esto es psoriasis que sale gracias a mi artritis se activó más pero porque eso viene del mismo zika o sea yo lo tenía por herencia el chikungunya el zika y el dengue te trabaja toda esa parte de articulaciones y empiezan a salir y si tú tienes ya yo por lo menos a mi medio después de dos operaciones tornillos y esto no es lo mismo o sea fue el peor de lo que estaba entonces me dijeron para reemplacerme la rodilla ningún médico lo quiere hacer yo tampoco lo quería hacer porque eso es un año y medio casi de recuperación y después a los 10 años te tienes que volver a reemplazar mi mamá tiene las dos las dos brother y mi suegra tiene una y ayer se cayó en el mall y la operación se descabronó y tiene que volverse por eso que yo no nada nunca había videos de reemplazos de cadera yo vi desde mi operación yo vi maldita si a la madre no lo hagas yo digo me lo voy a dejar así por lo menos 30 o 40 años más si duro eso porque yo confío en que el ser humano está tan cabrón que de aquí a allá alguien se inventa alguna mierda que te la pone por encima y se te arregla todo porque con la suerte que yo tengo me hago el reemplazo y al otro día luego descubrimiento con esto no tienes que reemplazar y es el secreto del superhéroe de Batman cantidades sorbitantes de dinero mira Magic Johnson cabrón cabrón pero eso él es un alien mira Magic Johnson si a mí me da VIH y yo cojo a la semana un catarro no duro ni 3 días exacto ese cabrón desde el 91 está más saludable que todos los que estamos en este negocio se rieron de hecho estamos aquí en aquí se puede en el viejo San Juan de las barras cabronas que existen ya tú sabes Magic Johnson llégale papo estamos aquí para ti estamos aquí para ti cogiste a Lebrón te gusta estar al monta yo soy hater de Lebrón yo era fanático hasta que cuando jugó con Cliven la primera vez que se eliminaron con Bosteo los playoffs que yo lo vi que antes que se acabara el juego se salió se quitó la camisa y se fue para el camerino y dijo los quitados así no entran en mi reino del baloncesto y hasta el sol de hoy Cruz y Raya y jódete por siempre Lebrón por siempre tú no ves que aquel gallo soy yo que sea que sea que sea que sea chau y agar chau